La franquicia de horror del muñeco diabólico Chucky tendrá su propia serie producida por Syfy, con una historia que promete estar apegada a la versión original, misma que mantuvo al público aterrado por décadas. Syfy es un canal de televisión dedicado a la producción y emisión de películas y series de fantasía, horror y fenómenos, y logró ganar los derechos televisivos de la franquicia de horror, por lo que tiene permitido crear una serie basada en el muñeco pelirrojo, aseguró la revista estadounidense en The Traiming Weekly. Chucky se estrenó en 1988 y contó con seis secuelas escritas por Mancini y dirigidas por Kirchner. El 21 de junio se estrenará el remake de la serie. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwall Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.